Descubrí que mi vecina era una bruja en un pueblo de Michoacán. Hola Pepe, muchas gracias por leer mi historia. Escucharte siempre me conforta mucho, y más porque lamentablemente estoy sola en este mundo, y a veces no tengo ni con quien platicar. Yo solo tenía a mi madre como única familia, así que el día que falleció, tomé la decisión de irme de Morelia, de donde soy originaria. No podía ni un solo día con tanto recuerdo. Me fui a un pueblo cercano, a unas dos horas de ahí, pero nunca imaginé que me encontraría con algo que me cambiaría la vida para siempre. Las calles empedradas y las casas tan cuidadas me recordaban mi infancia en el campo, y una sensación de paz y tranquilidad me llenaba cada vez que miraba por la ventana. Sin embargo, esa paz pronto se vio interrumpida, por una serie de sucesos tan extraños como aterradores, o relacionados con mi vecina de al lado. Para empezar, mi vecina tenía una apariencia sin igual. Su belleza era casi irreal, con largos cabellos oscuros que caían brillosos, y ojos tan grandes y únicos de color amielado. Siempre llevaba vestidos largos y antiguos, dándome la impresión de que había salido de otra época. Desde el primer momento en que la vi, hubo algo en ella que me inquietaba, pero lo atribuía a mi imaginación y a los cuentos de miedo que mi abuela solía contarme. Mi primera experiencia extraña con ella ocurrió un domingo por la mañana. Mientras yo me dirigía a misa, vi a mi vecina caminando hacia la iglesia, cargando una caja de madera tallada con símbolos extraños. Al principio, no pensé mucho en ello. Cada quien tiene sus raras costumbres, pensé. Sin embargo, al final de la misa, me di cuenta de que algo no encajaba. Mientras todos salíamos, ella se quedó en el mismo lugar, inmóvil, observando a cada persona que pasaba. La inquietud comenzó a hacerse más real. Poco tiempo después, noté algo aún más perturbador. Habitualmente, varias personas entraban a la casa de mi vecina, sobre todo niños, pero nunca los veía salir. Podían ser amigos, desconocidos, incluso personas del pueblo, pero una vez que cruzaban esa puerta, era como si desaparecieran, pero nadie hacía nada. Me atreví a preguntarle a algunos otros vecinos, pero todos guardaban silencio. Cambiando rápidamente de tema, o advirtiéndome que no me involucrara. Las noches eran aún más aterradoras. Más de una vez, me desperté al oír los ruidos en el techo, como si alguien estuviera saltando de casa en casa. Al principio, pensé que podían ser gatos, o algún animal buscando comida, pero los sonidos eran demasiado fuertes y constantes, y siempre parecían venir de la dirección de la casa de mi vecina. Mi inquietud se convirtió en miedo, cuando nuestra interacción se volvió más directa. En una ocasión, la encontré frente a mi puerta, sosteniendo una pequeña planta en una maceta de barro. Me dijo que la planta traería buena suerte y salud. Aunque sus palabras parecían amables, había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda. Apenas unos días después, comenzó a decirme cosas muy personales sobre mi vida, secretos que nunca había compartido con nadie. Sabía sobre mi infancia, sobre mis miedos más profundos, e incluso sobre una cicatriz que tengo en el brazo, y que siempre ocurro. Cada día mi miedo crecía, y llegué al punto de alertar a algunos de los habitantes del pueblo. Sin embargo, responder a mis inquietudes fue inútil. Algunos me escuchaban con expresiones de incredulidad, y aunque algunos parecían sospechar algo, nadie tenía el valor de hacer nada al respecto. Mi vecina tenía una presencia tan intimidante, y las reacciones eran siempre las mismas. Un asentimiento nervioso, y una oída apresurada de la conversación. El punto culminante llegó cuando comencé a enfermar. Aunque los médicos no podían encontrar nada malo en mí, caí en una especie de fatiga, con dolores inexplicables, y una sensación de desesperanza que no me abandonaba. Lo que más me aterrorizaba, era un sueño recurrente en el que mi vecina me susurraba al oído mientras me rodeaba con un homo negro y espeso. Gradualmente, entendí que ella estaba detrás de mi malestar. Los síntomas de mi enfermedad, eran similares a los de los relatos de brujería que mi abuela me contaba. Mareos, pérdida de peso, insomnio, y una opresión constante en el pecho. Con el tiempo, entendí que debía irme de ese pueblo. Sabía que mi vida corría peligro, mientras mi vecina siguiera cerca. Empaque mis cosas, y me mudé a otro pueblo, donde vivía una antigua amiga de la familia. Ella conocía a curanderos que utilizaban métodos tradicionales, para sanar y proteger a las personas del mal. Mi amiga me llevó a ver a una señora, una curandera reconocida en la región, por sus habilidades en contrarrestar la brujería, y hacer el bien. Desde el momento en que ella me miró, supe que entendía mi sufrimiento. Me llevó a su casa, un lugar lleno de aromas de hierbas y velas encendidas. Comenzó a purificarme con una limpieza energética, utilizando ramas de pirul y huevo, y murmurando oraciones antiguas. Durante días, aquella curandera trabajó conmigo. Cada sesión era un combate contra la oscuridad, que mi vecina había sembrado en mí. Usaba hierbas como ruda y salvia, y siempre concluía cada sesión con baños de agua de ramas y flores. Ella me dijo que efectivamente, la bruja me había hecho bastante daño, y que mi sueño aquel no era tanto un sueño. De alguna manera ella había entrado a mi casa, y no era lo único que me había hecho. Gradualmente, empecé a sentir un alivio que no había experimentado en meses. Los síntomas empezaron a disminuir, y poco a poco mi fuerza y ánimo regresaron. La curandera también me enseñó a protegerme, a llevar conmigo amuletos de protección, y a recitar ciertas oraciones cada noche antes de dormir. Me habló de la importancia de la fe, y de mantener una actitud positiva, de creer en la bondad, y el poder curativo de la naturaleza. El proceso de sanación no fue inmediato, pero con el tiempo me recuperé completamente. No volví a escuchar esos ruidos nocturnos, ni a sentir esa opresión en el pecho. Agradecí enormemente a la curandera, y a mi amiga por ayudarme en esos tiempos tan oscuros. Me di cuenta de que incluso en los momentos de mayor desesperación, siempre hay alguien en quien puedes apoyarte, a pesar de haber perdido a todos tus familiares. No volví al pueblo donde vivía mi vecina, pero oí rumores de que su comportamiento seguía inquietando a la gente, aunque nadie se atrevía a confrontarla. Personalmente, había aprendido que cada quien debe saber en qué momento pone un límite, y esas personas del pueblo no querían hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias.